Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera Música Oye, oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Música Oye mira y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Música Te lo juro que sí Música 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 ¡Venga pa' allá! ¡A la cabeza soy yo! Llorarás, llorarás, llorarás ¿Cómo lo sufrí yo? Oye, tú llorarás Nadie te comprenderá Todos los malos que hiciste Oye, mira, nos pagará Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Tú me hiciste sufrir Ahora que ríe soy yo Dejo que no, que sí, que sí Llorarás, ahora yo voy a vivir Llorarás, mi vida como yo quiero Llorarás, echa pa'lante que me voy Llorarás, en esta Navidad, mamá ¡Llévatela!